Música 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 Bueno, aquí estamos pues, representando MR de la Gato, hasta ahí bien, saludate ¿Cuánta gente está animada ahora en esta tarde? Música Ya tu sabes, montándola ya, Vamos a comenzar El asesino Desde The Music Factory Saludos Jarvis a PR El asesino Desde El Salvador Allende Presente Con mi poder aquí el Porroco AKA el predominante Watch out ¿Cómo es? . La cámara no se filma sola Ya sabdas Agarra agarra me permite No lo que pasa es que es que la cámara no se viaja sola Aquí todo mi conca, Código 7 Ya tiene un récord El asesino Que mala salud, entidades Entidades, entidades Entidades, de Natai Mejor sabés Ya tiene un récord Lo mejor, Código 7 El asesino Lo mejor que hay El asesino Ya no sabes, güey Seguí la banda, bro Yo quiero Llegué a la disco En lo que así lo va a tomar Pero todo el mundo estaba loco Quería bailar Una nena me llamó Y siéntame, chucha Ya le pregunté ¿Qué es lo que es? Me dijo Yo te voy a ir Y pegaré Tú me avanzas A su arte en Nicaragua Ya quedó A la chica Les gustó Y el cien guerrero La bailó Ves conmigo Esta noche Tú la tienes que danzar Entonces a chucha Echa el país Y te lo bailará Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Chucha 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 Chuche Quiero tú Yo quiero Ya Yo quiero Chucha Chucha es algo diferente lo que hiciste en mi le doy gracias a dios que te puso aquí en mi camino para amarte y hacerte feliz Eres todo lo que siempre sobré, eres todo lo que siempre esperé Gracias al cielo que tengo para mí, prometo amor, siempre estaré para ti Desde que te he visto llegaste me cambiaste, fue algo que transformaste Pues te convertiste en mujer para mí, en lo que nunca pensé, en lo que nunca creí A tu lado yo crecí como persona, ahora soy diferente, mi alma se emociona El amor que vos me has dado nunca te lo había encontrado Nena linda me tenés completamente enamorado, pues verdadero es lo que me ha... Eres todo lo que siempre soñé, eres todo lo que siempre esperé Gracias al cielo que te envió para mí, prometo amor, siempre estaré para ti La primera vez que te vi, niña preciosa, mi corazón no puede ya pensar en otra cosa que buscarte Pues con tu mirada de una vez me enamoraste, siento en el corazón aquel fuerte palpitar Mi padre la emoción por verte caminar por la acera donde te voy a esperar Para poderte hablar y tratar de confesar lo que siento Este amor que me invade por dentro yo te ofrezco Amor puro y del bueno, solo le digo a Dios que lo que quiero es amarte Así que no vayas a tardarte que yo aquí voy a esperarte, no vayas a olvidarte Te voy a esperar en el mismo lugar, no vayas a tardar Pues quiero decirte lo que siento Te voy a esperar en el mismo lugar, no vayas a tardar Pues quiero decirte lo que siento Mi princesa tan bella como brillan las estrellas en el cielo sobre el mar Te aseguro no puedo ya dejar de pensarte y dejar de extrañarte Yo no voy a mentirte, con mi sinceridad es que quiero enamorarte Puedo asegurarte que para mí la única es usted Déjame fe, si no me cree mi cora de garantía voy a darle Voy a crearte un castillo sencillo donde viva para siempre tu corazón y el mío Donde ya no se siente el frío de la soledad Y podamos estar juntos por toda la eternidad, vos sabes la verdad Sigue los movimientos pero muevelo con ganas Hazlo con ganas, na-na-na-na La licota caliente ya empezó el fin de semana Fin de semana, na-na-na-na Llegó el momento de bailar Este ritmo es para laical, sensual, danza, danza, el sexual Disco, alcohol, baile, parranda Tírate un poquito, dale con la espalda Muévelo más rico, súbete la pata Que te quiero ver, todita la naga Empezó el fin de semana Mami, muévelo con ganas Esto termina hasta mañana Fin de semana, na-na-na-na Síguelo moviendo pero muévelo con ganas Hazlo con ganas, na-na-na-na La licota caliente ya empezó el fin de semana Fin de semana, na-na-na-na Síguelo moviendo pero muévelo con ganas Hazlo con ganas, na-na-na-na La licota caliente ya empezó el fin de semana Fin de semana, na-na-na-na Rap 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 Pa' que ella lo mueva, sensual, sensual Danza, danza, sensual Rap Llegó el momento de bailar Rap Este ritmo es para laical Rap Pa' que ella lo mueva, sensual, sensual Danza, danza, sensual Mamacita tú lo mueves y no lo escondes Dale que ve a rico, mueve duro ese bompe Rompe, 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 rompe Rompe, 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 rompe Rompe, 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 rompe Rompe, 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 rompe Ponme la rola que vamos dedicados para nuestro equipo Que cada quien ahí defiende siempre Esto es Barça vs Real Madrid Suéltala DJ Oye Como dice Esa es fanaticada del Barça Díselo Manos arriba que llegó la moda Quiero ver al hotel Barcelona Que no te importe si el otro se incomoda Grisale en la cara Vive en Barcelona No me interesa si con esto yo te enojo Pero vengo representando amarillo, azul y rojo Guay Sé que mi equipo nunca ha sido de tu antojo Y si no te gusta verme ganar Quítate los ojos M-E-S-S-I es el 10 Al que te metió un golazo Una y otra vez No te pongas mal pero esto así es A veces toca ganar y a veces toca perder Después de esto yo tendré enemigos Primero con la novia Luego con los amigos Pero no importa si me dan el castigo Porque yo nunca paro Yo siempre le sigo Manos arriba que llegó la moda Quiero ver al hotel Barcelona Que no te importe si el otro se incomoda Grisale en la cara Vive en Barcelona Ok muy bien Escucharon Quiero ver al hotel Barcelona Que no te importe si el otro se incomoda Grisale en la cara Vive en Barcelona Ok muy bien Llega de María el balón para Cristiano Escucharon Escuchamos a los de Barça Vamos a escuchar a Real Madrid Como responde a eso Ey esa barra Díselo Ey ey Han llegado los madridistas No hable tanto encima la pista ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Barcelonista? No te metas No, no te metas No Han llegado los madridistas No hable tanto encima la pista ¿Tú estás loco? ¿Barcelonista? No te metas No, no te metas No Ok muy bien Atención Que tú has ganado Pero recuerda que a ti Yo también te he enalguiao Acuérdate del pasado Sé que no la has olvidado Y esa sonrisa tuya Me dice que lo has recordado Este toque es progresado Pero te has dejado Todo el que llega arriba Aquí ha regresado Y que me hacía o no Que me ha sumerado Y no hable tanta paz Que ganarme te ha costado Y ya no hablemos más Del Madrid y del Barça Dime mi hermanito Que es lo que a ti te pasa Te invito a un partido En el patio de mi casa Y verás Como a ti Te bateo en la sala Han llegado los madridistas No hable tanto encima la pista Tú estás loco Barcelonista No te metas No, no te metas No Han llegado los madridistas No hable tanto encima la pista Tú estás loco Barcelonista No te metas No, no te metas Oye Mírala, mírala Cómo se mueve Tremendo cuerpo Me vuelve, me vuelve loco Oh, mírala, mírala Cómo se mueve Tremendo cuerpo Me vuelve, me vuelve loco Escucha esto Cuanto por la calle Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve loco Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve loco Reunir, si lo hace con frecuencia Toma, baila, fuma y anda Forma la demencia Le gusta robarse el show Y la audiencia Por título de parís Será por excelencia Y le doy, no paro Que ganas de ejercicio Oye, para los muy pensados Estábamos hablando de un piercing La chica llevaba un piercing Debajo del ombliguito Así que, cuidado Mente sucia por ahí Bueno, saludos para todos Los que nos están visitando En el puerto de Salvador Allende Vamos a ver quién gana A ir representando a Huaco Siempre de corazón ¡Un agullo, Huaco! ¡No se escucha un agullo, Huaco! Voy con ellos ¡Dice! Yo te quiero dar amor Te parta mi corazón Eres una y yo tu soy Tú eres una y un millón Yo te quiero dar amor Te parta mi corazón Eres una y yo tu soy Tú eres una y un millón Quiero representarte la opción de mi corazón Solito en una sala y vencerte con pasión Desde el momento que llevas a mi lado Contigo me he flechado Yo sigo enamorado El amor es lo que nace El amor es lo que siento Se mueve en los males con pequeños detalles Cuando yo te miro mi día es perfecto Nada se me olvida todo mi defecto Escucha mujer, escúchalo bien Yo tengo motivo y te voy a querer Estar contigo es lo que yo más quiero Se acaba la barranda y el tepedo Escucha mujer, escúchalo bien Yo tengo motivo y te voy a querer Estar contigo es lo que yo más quiero Se acaba la barranda y el tepedo Yo te quiero dar amor Reparte mi corazón Eres una y yo tu soy Eres una y un millón Yo te quiero dar amor Reparte mi corazón Eres una y yo tu soy Eres una y un millón Sé que casi cuento, ahora también lloro Hazte por un juguete y ahora ponerte a toro Si tu cuerpo se apriera como una plana Venga una ricovería, tu imagen que apaga Si quieres lastimarme no me acabe su puñal Dime que no me amas y le digas a la moral Ahora es una palabra muy difícil de finir Cuando estoy contigo no es fácil de sentir Escucha mujer, escúchalo bien Yo tengo motivo y te voy a querer Estar contigo es lo que yo más quiero Se acaba la barranda y este pelo Escucha mujer, escúchalo bien Yo tengo motivo y te voy a querer Estar contigo es lo que yo más quiero Se acaba la barranda y este pelo Dale volumen a eso ¿Qué pasó mi hermano? Total historia, sí, total historia En pie anduve con una víbora Pero esa víbora gracias a Dios se fue Se fue largo Así es, pero mi hermano Matute Le dediqué a este tema Chea, chancho eh Chancho eh dijo Francisco Matute Ok, ok Dice solo Chancho eh Dice Otra ocupa tu lugar Otra duerme junto a mí Ella lleva lo que amaste Sin pensar Que tu camino se acababa Y que sin mí no vales nada Y ahora otra ocupa tu lugar Otra duerme junto a mí Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mierda Sí, pero No sé qué intenta Llamando todo el día Si cuando la busqué Yo era el que sufría Tranquilo hermano Que eso ya no te sucede Pues la culpa fue de ella O no crees en las mujeres Pasé un tiempo Llamando y rogando Eso se acabó de otra Me estoy enamorando Pasa a veces Buenas y malas experiencias Pero si te traicionó Que aguante las consecuencias El problema es que siempre Me acosta y me llama Dice que vuelva con ella Y hasta jura que me ama Malvadas como ella Creer no me parece Pues si lo hizo una vez Lo va a hacer miles de veces Jurar dice que es malo Pero no en vano Juro que me traicionó Hasta con mi propio hermano Salado entonces El pobre también va a sufrir Olvide el coro Más tú te volverlo a repetir Chía Otra ocupa tu lugar Yo lo sé Otra duerme junto a mí Ella lleva lo que amaste Sin pensar Que tu camino se acababa Y que sin mí no vales nada Y ahora Otra ocupa tu lugar Ota duerme junto a mí Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora Eres de mi hermano Te sacaste la lotería hermano Chancho eh La hace peso Que me quitaste de encima Poco cuenta la churunga Que se te cae Yo sé El artesano Te lo diga Jódigo 7 El predominante Matute Ya tú sabes Desde el PR Yo lo sé Latino Record Pum, 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 pum Eso es para ustedes Tres, 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 tres Gracias.